¿Cómo hacer el proyecto fin de máster y no morir en el intento? Bueno, aquí os cuento un poquito la importancia del proyecto final. Y ya os dije el primer día que para mí el proyecto final tiene una importancia máxima porque hace 21 años yo agradezco mucho a la persona que me hizo hacer un proyecto final porque fue la prueba de que a día de hoy esté aquí. Este fue mi proyecto final que hice con uno de los actuales socios de esta empresa. O sea, posteriormente en estos 21 años han sido muchas las empresas, hoy por ejemplo tenía que confirmar a una, que me han llamado, llaman a la dirección académica, confirmando que de veracidad que un alumno ha cursado con nosotros MBA, recursos humanos, marketing, el programa que sea. Y siempre me piden que le dé información de los resultados académicos, siempre me piden que les demos información de cuál ha sido y cómo ha sido su paso por el programa de prácticas, si ha hecho prácticas empresariales y rara es la empresa que no te pide cómo le fue en el proyecto final. Fijaros si es importante el proyecto final, había un antiguo anuncio que decía el algodón no engaña, hablaba de productos de limpieza y decían sí, pero para ver cuál es el bueno y cuál es el malo, lo mejor es coger un algodón, pasarlo por el baldosín y si cuando lo pasas quedan restos, es que ahí había suciedad. Y si el algodón sale limpio, es que ese producto de limpieza es bueno. Bueno, pues para nosotros el algodón que no engaña es el proyecto fin de máster. Hace un año Paolo Lombardo, que conocéis una buena parte de vosotros y servidor, nos llamaron a la universidad ni más ni menos que Complutense para que les habláramos de lo que era nuestro proyecto pionero en aquel entonces, que era nuestra plataforma. En la universidad Complutense les encantó, pero nos hicieron una pregunta que desgraciadamente no pudimos salvar. Nos decían, ¿y ustedes cuando hacen exámenes online, como vais a hacer vosotros, cómo validan, cómo confían que la persona que responde es quien dice ser? Y decíamos, pues a día de hoy hay técnicas, pero no manejamos ni huellas digitales, ni analizamos el iris del ojo, con lo cual simplemente nos tenemos que creer que quien ha enviado el examen a las 12 de la noche o ha respondido el caso o ha participado en la discursión, es quien dice ser. Y no adquirieron la plataforma porque no tenían garantías de que quien estaba presentando ese trabajo era el autor del mismo. De ahí la importancia del proyecto final. Yo en los distintos reuniones de evaluación que vamos teniendo con los profesores, me van hablando de vosotros. Pues ella, pues muy bien, trabaja, es una chica educada, participa en clase, presenta todos los casos, llega de manera puntual, asiste de manera puntual. Yo me lo creo, yo me lo voy creyendo y así vamos validando cada uno de los módulos. Pero para mí, mi prueba del algodón es el proyecto final. Ahí ya digo, yo personalmente, cuando he tenido que incorporar a alguien en mi equipo, cuando alguien me ha pedido alguna recomendación para incorporarle a alguna organización, ni he mirado exámenes, ni he mirado prácticas. Yo he mirado cómo le fue, cómo lo hizo en el proyecto final. Hay alumnos, muy buenos alumnos, con muy buenos resultados, que cuando llegan al proyecto final, se hunden, esos 20 minutos, 20 minutos, 30 minutos en las portuguesas, les cuecen los pies, les hierve la cabeza. Y gente que a lo mejor ha tenido un paso mucho más discreto por el máster, pero que cuando llega el proyecto final, dices, ole. Ahí hay un profesional. ¿Cómo argumenta? ¿Cómo vende? ¿Cómo justifica? Es una presentación que va a tener dos roles, académico y profesional. Es decir, afrontarlo el día de mañana, como que vais a vender vuestra empresa, vais a vender vuestro proyecto. Si esto es así, desde el principio, lucharlo, vivirlo como vuestro proyecto de vida. ¿Vale? Proyecto de vida profesional y personal. Mi escuela no es la única que ha parido el proyecto final en estos 21 años. A partir de ahí, bueno, pues incluso hemos tenido antiguos alumnos que dijeron, joder, si a estos de UDE les va muy bien, ¿por qué nosotros no montar o yo no montar mi propia escuela pequeñita de formación? Y hay gente que ha montado centros de formación. Consultoras, damos una patada y salen muchas consultoras fundadas por antiguos alumnos de UDE o de Forma Select. Agencias de marketing y publicidad, asesorías de empresa, restaurantes. La cantidad de restaurantes en estos últimos años donde el tema de moda ha sido la comida. Sobre todo comida saludable. Ya digo, miles de proyectos nos hemos visto que se han hecho guarderías. Unas chiquitas montaron una escuela de estimulación temprana. Centros de ocio. Hay un centro de bateo en Caracas que se gestionó aquí. Hay un restaurante en Chinchón. El otro día me lo contaban y me llevé una grata sorpresa. Porque fue de nuestros primeros proyectos. Es un restaurante que funciona fenomenal. Y es un proyecto que su autora lo hizo aquí. Y a partir de ahí, proyectos más inverosímiles. Podrías decir, forraje para animales. Forraje para animales, pero ya digo, hechos en una estancia de 10 metros cuadrados. Contenedores para viviendas. Los contenedores, bueno, por donde vemos que se lleva a la China chupachús. Que alguien los pueda convertir en viviendas baratas. Bueno, pues todo eso han sido proyectos que se han hecho aquí. En tiempos de crisis se valora mucho el emprendimiento, la creatividad, la imaginación. Bueno, pues ahora es el momento. Ahora es el momento. Tengo que confesar una cosa. Vosotros este año vais a ser, muchos de vosotros, alumnos de un proyecto final. Porque vais a optar a la oficialidad. Y yo lo voy a hacer con vosotros. Yo lo voy a hacer también con vosotros. La oficialidad para la Universidad Rey Juan Carlos. Con lo cual, 21 años después, me va a tocar hacer un nuevo proyecto final. A lo mejor me enrolo con alguno. Me apetece la idea. Me apetece la idea porque ya digo, es muy bonito. Es la mejor manera de volcar, de aplicar todo lo que hemos estado viendo en cada uno de los módulos. Pero en mi propio proyecto. ¿Vale? Ahí, ahí, ahí que me voy. ¿Cómo plantear el proyecto fin de máster? Ojo, estamos en la fase más importante. Con diferencia. La fase determinante no va a ser cuando vayamos a la universidad. Cuando hagamos los ensayos en EUD. Cuando esté en el sindicato preguntando no sé qué datos. En la Biblioteca Nacional. El momento más importante es este. En el que nos encontramos. Porque tenemos que saber, eh, dar respuesta a cada uno de esos interrogantes. Lo primero, sobre qué voy a hacer el trabajo. Sobre qué voy a hacer el trabajo. Hombre, este año voy a llevar una ventaja sobre vosotros. Y es que con mis 45 añitos, eh, por dice el refrán que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y para hacer un buen proyecto hay que tener oreja. Oreja, saber escuchar, día tras día, por vuestro lado, van a pasar miles, miles de ideas de proyectos. Miles de ideas de proyectos. Hay que ser listo para saber escucharla, guardarla en el bolsillo y analizarla tranquilamente. La pregunta del millón. ¿Con quién lo voy a realizar? Sobre todo, en este caso, la pregunta va dirigida a los que vais a hacer título propio. Porque ya hemos hablado. Os voy a pasar la presentación. O sea, no hace falta que la fotografíéis que os la voy a pasar. ¿Vale? Además la estamos grabando. O sea, que si alguien no ha venido y la quiere escuchar, la podrá revisar. Y en vuestro caso, si dentro de seis meses queréis volver a ver lo que hemos contado hoy. Pues gracias al amigo John, que es del mejor equipo del mundo, eh. Pues lo podréis, lo podréis revisar. ¿Vale? ¿Con quién me voy a asociar? Ojo, puede que sea vuestro compañero de por vida. Yo con quien me asocié, 21 años, eh. En estos 21 años, pues hemos sido como las parejas. Nos hemos amado, nos hemos tirado los trastos, eh. Hemos pasado por todas las fases, eh. Paso incluso más tiempo con él que con mi mujer y con mis hijos. Con lo cual, fijaros, eh, si es importante tomar la decisión. ¿Con cuántos elementos, eh, de partida cuento para comenzar y desarrollar, eh, el proyecto? Eh, pues quiero, eh, revisar la fórmula de la Coca-Cola. Oiga, ¿la Coca-Cola como industria, la Coca-Cola como organización, le va a abrir las puertas de su casa y le va a facilitar todos esos datos que van a ser necesarios para la realización de su trabajo? Uy, no creo. Bueno, pues entonces no es una buena idea. Ahora que tenemos que tomar un camino, coger un camino que no esté lleno de obstáculos de por medio. Porque entonces casi con toda probabilidad no vamos a llegar al final. ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? Poneros deberes. Poneros deberes. El proyecto, la experiencia me dice que no es algo que cuando en vuestro caso se acerca el mes de febrero dices, ostras, que me queda un mes. Y a la carrera improvisas. Pues a la carrera, a la vida dices, pues mira, eh, yo a ti no te he tratado mal. ¿Por qué tú me maltratas? ¿Por qué me presentas cualquier cosa? Eh, pues ese cualquier cosa, pues te va a servir, pues seguramente para probar. Eh, lo presentaréis aquí y diremos, pues mira, esto está bien. Los números cuadran, la política de recursos humanos es acertada, la idea es, pero ¿de verdad vas a salir ahora cuando termine el máster? ¿Vas a implementar, vas a llevar a cabo esto? Hombre, pues no. Habéis perdido el tiempo vosotros y a nosotros nos lo habéis hecho perder. Con lo cual, darle una seria vuelta. Y por último, bueno, pues ya vamos despejando dudas. ¿Lo voy a hacer oficial o lo voy a hacer propio? Levantad la mano, ¿cuántos lo vais a hacer? ¿Lo tenéis claro ya que va a ser propio? Propio, sí, más o menos el 50%. Vale, perfecto. Perfecto. Eh, ya me he pasado. Títulos propios, vamos a ver, vamos a ver qué es eso del título propio. Bueno, pues el título propio, lo primero que hay que dejar, que hay que dejar claro que es un título reconocido por el propio Ministerio de Educación Español. Es decir, aquí en España conviven perfectamente los títulos oficiales y los títulos propios. Yo salgo de una escuela de negocios como el magnífico Instituto de Empresa, ESADE, ESIC, el IS, y yo voy a la empresa y se me rifan. EUDE, tres cuartos de lo mismo. La europea, que sabéis que han estado unos meses con nosotros. Y la empresa lo que hace es que tiene confianza de que el alumno ha visto una serie de módulos, una serie de áreas de conocimiento que le van a permitir, bueno, pues desarrollar el puesto de trabajo que yo le puedo ofrecer. O sea que ya digo, son títulos a día de hoy demandados por la empresa privada. Aquí en Europa no tiene ningún problema, ningún alumno para trabajar con títulos expedidos por escuelas de negocios. Entonces, yo mismo, decía antes 45 años y ahora los 45, camino de los 46, es, puesto que me planteo el doctorado, sacarme el título oficial. Y ya digo, porque me interesa el doctorado y no me queda más remedio. Pero yo con mi título propio del máster que en su momento hice, yo soy más feliz que un regaliz. Y ya digo, con lo cual no he tenido nunca ningún problema. Son responsabilidad de la institución que los entrega. Nosotros evaluamos los módulos, nosotros evaluamos vuestro proyecto, nosotros evaluamos vuestro aprovechamiento y os damos un título con una calificación. Aquí empieza y aquí termina. ¿Vale? Pero ojo, ojo, si alguien quiere optar a hacer un doctorado, no le valdría. No le valdría. Si alguien quiere el día de mañana ejercer la docencia universitaria, no le valdría. Y ojo, para algunas oposiciones a cuerpos de la administración, no le valdría. ¿Vale? A partir de ahí, pues a partir de ahí tenemos los títulos oficiales. Títulos oficiales por los que estamos luchando, EUDE como escuela de negocios, por día a día ir firmando nuevos acuerdos. Por ejemplo, hay uno que no me he mencionado aquí. Ayer sí lo tenía mencionado, lo tenía puesto. Pero Félix Blasco me recomendó que todavía no presumiera de ello. A día de hoy, como ya os han contado mis compañeros, pues tenemos acuerdo con ISEC. Tenemos acuerdo, ISEC, recuerdo, MBA, única y exclusivamente MBA, Portugal, 120 créditos. Y PAN, Portugal también, única y exclusivamente marketing, 120 créditos. Y Universidad Rey Juan Carlos. A día de hoy, bueno, pues cualquier alumno de esta escuela podría optar al título de alta dirección. Y hay una nueva escuela, hay una nueva universidad con la que estamos negociando, que es la Universidad de Quilmes, en Argentina, que nos permitiría oficializar el programa de comercio internacional. Con lo cual, los alumnos de comercio internacional podrían optar uno de los caminos, alta dirección, y si se consolidan las negociaciones, un segundo camino, Universidad de Quilmes, que es otro título de comercio internacional, negocios internacionales. ¿Vale? Fijaros, 1500 horas académicas son las que reconocemos. 1500 horas académicas. Si alguno tiene calculadora que divida 1500 horas entre 24 horas que tiene el día, que le van a salir el tiempo... Andrés, ¿cuánto sale? ¿462 días? ¿62 días completos sin una hora de sueño? Es lo que en teoría deberíamos dedicarle a nuestro proyecto fin de máster. Ojo, ojo, eso es todo lo que yo debo conocer sobre mi modelo de negocio, sobre mi idea. Pero todo eso hay que condensarlo en 50 páginas para los que vayamos a EUDE o a Rey Juan Carlos, 120 para los que vayan a IPAN o ISEC, y luego hacer un nuevo esfuerzo y esas 50 o 120 páginas condensarlas en 20 o 30 minutos. 20 minutos EUDE y Rey Juan Carlos, 30 minutos ISEC o IPAN. Son muchos los 20 o 30 minutos que he visto en mi vida. Muchos. De hecho, cuando aquí en EUDE llega el momento, ahora lo vais a vivir dentro de unos días, bueno, sí, en septiembre, dentro de unos pocos días, un par de meses, vais a ver como incluso la escuela se transforma. La escuela como que se pone en las pilas. Porque vais a ver que la gente, que a lo mejor ha pasado por ahí difuminada por el máster, ahora no le queda más remedio que salir aquí al tablao, como si esto fuera un tablao flamenco, y aprender lo que hemos aprendido a bailar, demostrar lo que hemos aprendido a bailar. ¿Vale? Y ahí estoy solo, ahí estoy solo, con mis presentaciones, con mis datos, y tengo ahí a tres señores que vienen con pinturas de guerra, a menos que tenemos aquí al mayor del ejército y nos puede hablar de guerras, y tenemos que demostrarles, tenemos que demostrarles cual símil del gusano que se convierte en mariposa, que yo he dejado de ser estudiante y me he convertido en un profesional, que sé hacer las cosas. Os ha llegado, espero que mi correo sí haya llegado, os ha llegado un correo que os ha enviado María Centeno, con lo que piden los modelos de planes de negocio, esto sí, ¿no? Vale, menos mal, confío ya más en el correo de los académicos que en los institucionales. Bueno, pues aquí os cuento lo que para EUDE, este es, lo que para EUDE los que vayáis por propio, es el proyecto final. Aquí tenéis los que, para Rey Juan Carlos, no, Rey Juan Carlos es este, para Rey Juan Carlos es el proyecto final, ¿eh? Para Rey Juan Carlos esto es el proyecto final, y esto es como la Biblia, de hecho al final, lo revisáis tranquilamente, ahí tenéis un checklist, que cuando esté el trabajo terminado, tengo que decir, ¿he dado una buena definición del producto y del mercado objetivo? Y tendré que decir, sí, página 35, aquí está la definición de quién es mi mercado y el público al que me voy a dirigir. ¿Están bien seleccionados los canales de distribución? Sí, perfectamente, porque voy a hacer una empresa que va a elaborar quesos manchegos en Cuenca, uno de los proyectos que he llevado yo, y los voy a distribuir en las zonas limítrofes, porque es una pequeña empresa, de esta determinada manera, como la Biblia. Si podemos hacer una X en todas y cada una de las preguntas, ese proyecto está bien, si falta alguna, está regular, y si faltan muchas, mejor que ni os veamos, ¿vale? Si alguien, si alguien de los de título propio quiere utilizar este modelo para hacer su proyecto, me parece perfecto, son dos ideas muy similares que llevan a un mismo fin, ¿vale? A mí la propuesta de Rey Juan Carlos me gusta mucho, ya decía, la gente que vaya a ISEC, pues no le queda más remedio que hacer proyectos, ya lo adelanto, que van a ser mucho más aburridos, porque son proyectos, es un máster en gestión autárquica, gestión autárquica es gestión administrativa local, o sea que son proyectos pensados, ¿eh? En una pequeña ciudad, pues voy a implementar un sistema que va a gestionar, yo qué sé, ¿eh? Pero ya digo, en este caso, bueno, pues tiene la ventaja de que son 120 créditos, son 120 créditos, ¿vale? Y no podéis saliros de aquí. ¿Con IPAN? Bueno, pues el IPAN lo he mandado, aunque no lo he impreso, y el proyecto de IPAN también, la verdad que a mí me gusta mucho. IPAN como universidad, la propuesta que hace me parece una propuesta muy atractiva, con el único, hombre, inconveniente o aliciente, según se mire, que tenéis que hacer 5 nuevos módulos sobre consumo, que he hecho yo con el mando, aquí. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Y hablamos ahora de los componentes, ¿vale? Esto olvidarlo, ya nos acaban de decir que no pueden ser en grupo. Para EUDE, para EUDE, nosotros sí apostamos, nosotros sí apostamos, porque el máster tiene que ser una oportunidad para aprender a trabajar en grupo. Disfrutar trabajando en grupo y sufrir trabajando en grupo, ¿vale? Yo ya tengo complejo de cura. Yo ya no sé cuántos grupos he divorciado en todos estos años. Va a haber discusiones, va a haber peleas, va a haber problemas. Con lo cual, me remito a lo que contaba antes. Medir perfectamente quién puede ser vuestro compañero de trabajo. Mi mejor amigo, la chica con la que llevo saliendo 3 años y se ha venido conmigo a hacer el máster, no tiene por qué ser la mejor compañera de proyecto. Seguramente es que no lo sea. Con lo cual, cuidar vuestra relación de pareja y no la pongáis en peligro por el tema del proyecto. O cuidar vuestras amistades de clase y no las pongáis en peligro por el proyecto. Si yo soy muy bueno, un caso real. Ayer, bueno, pues que nos hemos metido en una cosita que nos han pedido, una cosita chiquitita, pues a mí me reclamaban como sociólogo. Yo como sociólogo, bueno, pues sé hacer algunas cosas, pero yo con las presentaciones y con los gráficos soy lo más inútil que hay sobre la Tierra. La tecnología ha corrido, pero es que yo he corrido más que la tecnología y todavía no me ha enganchado. Con lo cual, si esa es mi debilidad, ayer, para el pequeño equipo que hemos montado, yo sumaba a una persona que puede contrarrestar lo que es mi debilidad. ¿Vale? A mí se me da bien, por ejemplo, bueno, pues las presentaciones, hablar en público. Bueno, pues cojo una persona que a lo mejor, bueno, pues supla otras carencias mías. Esa es la idea. ¿Soy bueno con los números? ¿No soy bueno redactando? ¿Soy bueno con... soy muy creativo? Bueno, pues voy a buscar una... Esa es la idea, esa es la filosofía. Ir sumando gente que aporte, no que reste. Y una vez conformados los grupos, hombre, siempre digo que no los voy a divorciar. Luego, como dicen aquí, soy más bueno que una monja. Pero no sería práctico. No sería práctico. ¿Vale? Porque ya digo, alguien que un mes antes de presentar el proyecto se desmarca de un grupo, en un mes te has hecho un proyecto y encima tú solo. Pues me quedan más que dudas razonables. Isaac Individual y Pan Individual y Quilmes. Si al final cuaja, será también individual. ¿Vale? Lo hablamos antes. Y hay que elegir tema. ¿De dónde saco tema? Hoy es viernes. Hoy es buen día. Hoy es buen día para elegir proyectos. ¿Vale? Viernes por la noche. Viernes por la noche. Cualquier persona. Esta noche salía a tomar una copa, porque lo he dicho yo. De deberes salir a tomar copas esta noche todo el mundo. ¿Vale? Cualquier persona que se siente a vuestro lado. Las chicas. No sé, en Colombia, en México. Aquí había, para ligar, había una pregunta que no fallaba nunca. ¿Estudias o trabajas? ¿Vale? Pero ahora la pregunta hay que hacerla. Ahora la pregunta hay que hacerla con interés académico. ¿Qué te dice que estudias? Mala suerte. ¿Vale? Si te dice que trabaja, a por ella. Vosotros a por ella. Y vosotras, hacerles caso. Dime en qué trabajas. Dime cuál es tu empresa. Dime qué problemas tiene. Dime qué podemos aportar. Y dime que me vas a abrir las puertas de ella. Y yo voy a poder entrar a hacer mi proyecto final. A través de contactos. Padres, tíos, amigos, primos lejanos. De esos que tu madre y tu padre siempre han dicho que eran familia. Pero que tú no las has visto. Ahora interesa ir a conocerles. ¿Vale? No sabemos de dónde van a salir. Oportunidad. Ya digo, viendo la televisión. El otro día estaba viendo un programa. Y veo que hay un chaval chino. Que su padre, el hombre, debe estar forrado. Son cuatro hermanos. El padre les ha repartido la fortuna a todos ellos. Y él ha cogido y se ha venido a España. Porque ha oído que en China interesa el vino español. Y ha comprado una bodega. Ha congido a los mejores agricultores de la cena. De la zona. Se ha llevado el mejor enólogo. Y está haciendo un vino. Que nos está dando a los españoles sopas con ondas. Si eso lo relaciono con que el otro día. Me contaban que un tío. Que lleva la parte financiera de inversiones en la empresa. Ha invertido también en otra bodega. Joder, a ver si estoy haciendo el panoli. Yo resulta que he invertido en bonos del Estado. Y estos señores están invirtiendo en vino. Quesos. Cualquier cosa. Estaros atentos. Porque en los periódicos. En las noticias. En la radio. En la televisión. Sobre todo en internet. Van a salir oportunidades todos los días. Todos los días. Donde menos lo esperéis. Hace poquito. Hace un par de años. El mundo es para listos. El mundo en serio. Lo he dicho muchas veces. Es para listos. No sé si lo he comentado alguna ocasión. Después del Atlético de Bilbao. Mi pasión son los toros. Son los toros. Y yo siempre que puedo. Bueno. Pues me escapo a Sevilla. A ver toros. Bueno. Pues en Sevilla. En el mes de septiembre. Hay dos o tres días de toros. Es viernes. El sábado. Y el domingo. La plaza de la maestranza. Bueno. Pues tiene una capacidad. En torno a los 12.000 espectadores. De los 12.000 espectadores. Ese día. Extranjeros. Digo. No sevillanos. Pues seríamos aproximadamente un 50%. 6.000 personas. 6.000 personas. Que a las 8 y media. 9 y media. Cuando terminaban los toros. Teníamos que salir escopetados. Para coger el ave. Y venirnos a Madrid. Volvernos a Alicante. Volvernos a Córdoba. Volverse a Barcelona. Volverse a donde fuera. A donde fuera. Y resulta que ese año. Ese domingo. En Sevilla. A las 6 y media de la tarde. Cuando empiezan los toros. No es que lloviese. Es que el mundo se nos vino encima. Y la corrida se suspendió. Y abrieron las puertas de la taquilla. Para devolver el importe de las entradas. Los andaluces nunca han tenido famas de muy rápidos. Y la devolución del dinero. Era pues. Paulatina no. Lo siguiente. ¿Vale? Y todos en cola. Eh. Esperando. Que nos devolvieran el dinero. La entrada valía cada localidad. Pues una media de 40. 60. O 80 euros. Y más que menos. Cada uno. Iba acompañado. Pues de una pareja. ¿Vale? Imaginarnos a los 6.000. Haciendo cola. Para que nos devolviesen el dinero. Pues resulta que llegó. Un gitanito. Llegaron dos gitanitos. Con un cajón de fruta. Uno de ellos. Se subió al cajón de fruta. Y dijo. Señores. Pegó un par de palmas. Compro las entradas. Las de 40 a 30. Las de 60 a 50. Y las de 80 a 70. El gitanito que se quedó en el suelo con un fajo de billetes que yo en la vida lo había visto. ¿Eh? Y este no tardaba. Llegaba. ¿Cuántas me das? Dos de 40. 60. ¿Cuántas me das? Dos de 80. 70. ¿Cuánto me das? Dos de 90. 80. Ese señor en el plazo de una hora. Pudo sacar. Pudo ganar. Lo que muchos de nosotros ganaremos en muchos meses. En muchos meses. ¿Vale? Pero esa es la oportunidad. Esa es la visión. Él era de Sevilla. Al día siguiente. Cuando se abrieron de nuevo las puertas de las taquillas. Él llegaría con su zajo. ¿Eh? Su zote de entradas. Y le diría al taquillero. Ya me estaba usted dando. Pues no sé si un millón de euros. Que es lo que he conseguido recolectar ayer. Esa es la oportunidad. Estar en el sitio justo. A la hora indicada. ¿Vale? Una afición personal. El otro día comía. Con un antiguo trabajador de esta casa. Enamorado del fútbol. Y enamorado del Real Madrid. Bueno. Pues el otro día. Me contaba emocionado. ¿Eh? ¿Cómo ha conseguido? Que un proyecto. Un proyecto educativo. Que vincula la educación. Con la formación deportiva. Se haya interesado por él. El Real Madrid. La empresa de sus sueños. Y precisamente. Hoy es viernes. ¿No? Hoy lo estará presentando. Hoy lo estará presentando. ¿Vale? Si podemos hacer de mi afición. ¿Eh? Mi proyecto de vida. Eso ya sería la leche. Pero hay que darle forma. ¿Eh? Y por último. Ya digo. Bueno. Pues un proyecto. Puede ser. Derivado de la administración pública. Hay un concurso. Para la apertura de. ¿Eh? Bueno. Pues lo puedo presentar. Pero ya digo. Tiene que cumplir la elección. Tres requisitos. Lo primero. Que os guste. Si no me voy a aburrir. Si no me voy a desesperar. Me tiene que permitir investigar. Me tiene que permitir investigar. Es decir. Si ya. ¿Eh? Eh. Salgo de salida. Con todo lo que sé. Mmm. Me la voy a pegar. ¿Vale? Puedo saber mucho. Puedo saber mucho en mi caso. Pues a lo mejor de toros. O este compañero. Puede saber mucho de fútbol. Pero se trata de saber mucho de fútbol. Y mucho de instituciones taurinas. O instituciones deportivas. Hay que investigar. Los primeros meses. Ahora que vamos a ver un timing. Me tengo que empapar. ¿Eh? Lo que vamos a llamar el marco teórico. Que va a rodear mi proyecto. ¿Vale? Y por último. Tiene que poder realizarse. En el proyecto. En el tiempo establecido. Recuerdo unas chicas. En este caso eran de comercio internacional. Que iban a exportar. Caña de azúcar. O no me acuerdo que era. A Dubái. A Rusia. A Estados Unidos. A Europa. A... Y yo le decía. A ver si está perfecto el proyecto. Pero ¿cuántos años os va a llevar esto? Tiene que ser un proyecto asumible. Que tenga un principio. Y que tenga un final. No lo podemos... ¿Eh? Voy a montar. ¿Eh? Adidas. Voy a montar el... El BBVA. El BBVA ya está montado. Algo que sea asumible. ¿Vale? Tiene características del proyecto final. El proyecto final tiene que ser original. Alguno dirá. ¿Y qué inventamos que no esté inventado? No. No se trata de eso. Pero una pregunta que os va a caer aquí. O en cualquiera de las universidades. Es. Si monta un restaurante. Como muchos de los miles que ha habido en estas últimas convocatorias. ¿Qué tiene tu restaurante? ¿Qué tiene tu restaurante? Que no tengan los otros 200 de la zona. Un italiano. Perfecto. Pero ¿qué va a tener tu italiano? ¿Vale? ¿Por qué razón? Tu cliente. Que ya me dirás quién es. Tiene que ir al tuyo y no al otro. Que sea viable. Ya lo hemos comentado. Que se pueda llevar a cabo. Que la información me lo permita. Y por último. Rentable. El otro día también en la televisión. Pues veía un programa donde salía alguien que había montado precisamente un restaurante. Y al final. Perdía 5.000 euros todos los meses. Pero era muy bonito. Era muy guay. Eran dos chicas. Y era muy bonito. Y era muy divertido. Y se lo pasaban muy bien. Oiga. 5.000 euros todos los meses. Vayase al parque de atracciones. O compres un globo. Pero 5.000 euros todos los meses. Original. Viable y rentable. Y luego a partir de ahí. Que los resultados sean medibles. Que sean palpables. Es decir. El tribunal al final lo que va a hacer es. ¿Qué has dicho en la introducción? ¿Qué objetivos te has planteado? Y ahora demuéstrame cómo los has conseguido. ¿Cómo los has conseguido? 50 páginas. Es una trampa. Es una trampa. 120 tienen los disec. Los afortunados son los disec y los de IPAN. Que tienen 120 páginas. ¿Qué leches? Cuento yo en 50 páginas. ¿Vale? No queremos literatura barata. Proceso de selección. El proceso de selección. Se divide en las siguientes etapas. Reclutamiento. Tacata. 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 No, no, no. No, no. El señor que he traído. Que es experto en recursos humanos. Ya sabe cuáles son las etapas del proceso de selección. Si usted va a reclutar camareros. Dígame cómo va a conseguir currículum. De esos candidatos. A nivel interno. Porque a lo mejor tiene otros restaurantes. Repartidos por Madrid. Y les puede interesar este de nueva apertura. O gente que no pertenece a mi marca. Y pueden incorporarse. Cómo Narices va a conseguir candidatos. Por internet. Por contactos. Cómo lo vais a hacer. ¿Vale? O sea que esa es la idea. A ver. Hay. Tutorización. ¿Quién va a tutorizar los proyectos? En los toros se dice. Que el mejor apoderado de un torero es el mismo. Pues en los proyectos podríamos aplicar la misma filosofía. El mejor tutor de un proyecto es el mismo. Algunos dirán. ¿Ya te has quitado del medio? No. No nos hemos quitado del medio. Para los proyectos de UDE. Todo el claustro. Todo el claustro de UDE. Va a participar. ¿Eh? En vuestra tutorización. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos así? Yo este año he llevado cuatro proyectos. ¿Vale? Yo bueno. Pues vengo del área de recursos humanos. Llevo 21 años. En una empresa. Pero. No soy un experto financiero. Ni muchísimo menos. No soy un experto en comercio internacional. Ni muchísimo menos. No soy un experto en temas de calidad. Ni muchísimo menos. Con lo cual. Cuando mis. ¿Eh? Tutorizando. Venían a hacerme preguntas. En ese sentido. Yo les remitía a las distintas personas. Que les podían asesorar. Con lo cual. Lo que vamos a hacer es. Eh. Juan digamos que va a coordinar. Los de MBA. Laura va a coordinar. Los de marketing. Paolo. Los de recursos humanos. Y una persona que vamos a incorporar. A la vuelta de vacaciones. Los de comercio internacional. Pero cualquier profesor. Cualquier profesor. Que ha pasado por vuestras aulas. O va a pasar por vuestras aulas. Estaría en disposición. De ayudaros. Lo único que os pido. Eh. Es que. Eh. Tengáis en cuenta. Estas. Estas normas. El tutor. No es coautor. Del proyecto. Recuerdo alguna vez. Que me he sentado con. Con mis. Chicos. Y te miran como diciendo. ¿Qué hacemos? Y tú les miras como diciendo. No. ¿Qué hacemos yo? No. ¿Qué hacéis vosotros? Que el proyecto es vuestro. ¿Qué hacéis vosotros? A ver. Decidme qué camino vais a emprender. Y yo os iré contando. En función de los obstáculos que vayáis encontrando. Cómo podéis salvarlos. Pero el proyecto es vuestro. Y si me meto por un camino equivocado. Pues la labor del tutor es. Dejaros. Porque ha sido vuestra elección. Os puedo avisar de los riesgos. Pero ojo. El proyecto. Es única. Y exclusivamente vuestro. Siempre digo. Que en la escuela de negocios. Lo debemos tener. Todo atado. Menos el proyecto final. Por eso decía antes. Que tomé la decisión. De que si un mes antes. Alguien decidía divorciarse. Yo permitía el divorcio. Porque era una responsabilidad del grupo. Yo sabía lo que iba a ocurrir. Pero yo. Si se quiere despeñar el grupo. Yo le dejo que se despeñe. Yo le dejo que se despeñe. Con lo cual a partir de ahí ya digo. Valorar. Quien nos puede ayudar. Interesarle. Interesarle con el proyecto. ¿Vale? Te llega alguien un día. Y te dice. Oye. Que vengo a hablarte del proyecto que llevo. Donde vamos a elaborar quesos manchegos. ¿Eh? En la cuenca profunda. Y dices. Ostras. Que estaba yo aquí preparando los calendarios. De no sé qué. No sé qué. No sé cuántas. Y ahora me tengo que ir con la mente a cuenca. Y pensar en quesos. Pensar en leche. Pues la verdad que es un esfuerzo importante. Y cuando llevas varios proyectos a la vez. El esfuerzo ya es considerable. Tenéis que ser lo suficientemente hábiles. Para enamorar. Para engatusar a los tutores. Para que lo vivan como algo propio. Cuando decía antes. Tú que preguntabas. Que qué pasa con la gente que vaya a defender su proyecto a la universidad. Hombre. Lo mejor que nos puede pasar. Es que os vaya muy bien. Porque vuestro triunfo será el nuestro. Si esos proyectos que vosotros habéis elaborado. Y nosotros hemos amparado. Salen perfectos. Vuestro triunfo. Lo digo en serio. ¿Eh? Será también el de los profesores de la escuela. Y ojo. Y todas las personas que hayan participado. Si alguien quiere que le asesore a alguna persona totalmente ajena a EUDE. No habría ningún problema. Lo que buscamos es alguien que os guíe. Una especie de angelito de la guarda. Si queréis llamarlo de alguna manera. ¿Vale? Y por último. El tutor no es el corrector ortográfico. Ha habido un profesor de esta casa. Que se ha molestado. Y con razón. A los compañeros que han presentado el proyecto para Rey Juan Carlos. Les hemos asignado este año. Este año. No sé cómo será el que viene. Un tutor de la casa. ¿Vale? El profesor en este caso era Javier Sanz. ¿Alguno habéis tenido a Javier Sanz en clase? Sí, ¿no? Sabéis que Javier Sanz es un tío serio. Y ya con muchos años encima de sus espaldas. Bueno, pues la persona que yo le asigno. A sus reclamos. Oye, mira que estoy aquí. Oye, mira que puedo ayudarte. Oye, mira que puedo aconsejarte. Resulta que cuando llega el final de mayo. Y hay que entregar el proyecto. Tiene el morro de decirle. Mira, te mando el proyecto final. Corrígemelo. Ya tiene Word. Por una aplicación que es corrector ortográfico. Pero sacrificar. Utilizar a una persona. Que te podía haber llevado de la mano. Para que te corrija el proyecto. Mira, te faltan tantas tildes. Esto no está justificado. Yo esta foto la quitaría. Aquí no has puesto la cita. Oiga, creo que se ha confundido. Y Javier Sanz con toda la razón del mundo. Se negó, se negó a tutorizar ese trabajo. Y como el caso de Javier Sanz. Podría poner miles de ejemplos. El tutor no es el corrector ortográfico. Ya digo, hay gente que tiene el atrevimiento. A decir, bueno, mira, lo hago yo solo. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Los cementerios están llenos de valientes también. Ay, perdón. Una de antes que se me ha ido. No va para atrás. ¿Por qué no va para atrás? Bueno. Ah, vale. Ahí. Proyectos oficiales. Los proyectos oficiales. Entonces, el tutor, el tutor en el caso de ISEC y de IPAN, va a ser un tutor de la propia universidad. Ya se ha comentado Luis Almeida, que la tutorización incluso podría ser en inglés, o si alguno hablase portugués, pues podría ser en portugués. Y siempre, ya no sé que alguno vaya allí, pero siempre sería de manera online. ¿Vale? Grupos, ya digo, necesito que esta semana, esta semana, vayáis, los distintos delegados, que veo por allá alguna, eh, alguno, vayáis recogiendo como en cada uno de vuestros grupos la gente va a hacer el proyecto. ¿Vale? ¿Podéis juntaros gente de distintas áreas? Vale. A mí me gusta, eh. A mí me gusta. Pero, pero es complicado. No podéis mezclaros entre gente de presencial y executive, eh, porque los tiempos son diferentes. Las churras por un lado y merinas por otra, eh. Gente de presencial por un lado y gente de executive por otro. Pero entre vosotros, a partir de ahí, que las fechas sean las mismas. Más. Eh, timing. Bueno, pues tenemos ocho meses. Esto es casi como un parto. Esto es un embarazo. ¿Vale? Hay que empezar a trabajarlo desde el primer momento. Yo este primer, estos primeros dos meses, además en vuestro caso, son fantásticos, son fantásticos porque vamos a tener el parón de las clases. Entonces, yo aprovecharía para sacar toda la información, eh, necesaria, eh, para embadurnar mi trabajo. ¿Eh? Para imbuirme en el trabajo. Restaurantes. Tengo que ser el tío o la tía que más sepa de restauración de comida en Madrid. ¿Eh? Y a partir de ahí, cuando ya tenga toda esa información, empiezo con mi proyecto. Y durante cinco o seis meses vais a tener que ir construyendo, eh, poquito a poco, cada una de las parcelas. El plan de marketing, el plan financiero, el plan de recursos humanos, el plan de comercio exterior, el plan de contingencias. Y ya al final, las conclusiones finales, pero las conclusiones finales, el trabajo no tendría que estar para finales de febrero o principios de marzo. No, no. Un mes o dos meses antes, mínimo un mes y mejor dos meses antes, el proyecto tendría que estar escrito y terminado. Y a partir de ahí, pedir a María un aula y venirme todos los días. A ver cómo salen en la pantalla ese gráfico que en mi ordenador se veía perfectamente, pero joder, ahí veo que los números, bueno, pues de a una distancia de dos, tres metros, no se leen. O esta combinación de colores rojo y amarillo, eh, pues no se leen. Ayer, por ejemplo, Luis Almeida me dice, oye, que has puesto timing con dos M's. Digo, ostras, es verdad, no me había dado cuenta. Tuve tiempo suficiente para poder rectificarlo, ¿vale? O sea, que ensayarlo, ensayarlo. Más cosas, la presentación y defensa del proyecto FinneMaster. Y digo presentación y digo defensa. Porque la evaluación del proyecto no termina hasta que el jurado me indique que puedo abandonar la sala, ¿vale? Y si es individual, mero como solito, pero si es en grupo, todos, todos tenéis que demostrar competencia, ¿eh? Y conocimiento en el programa. Con lo cual, puedo que haga una pregunta y cualquiera me responda, o puedo que haga una pregunta a ella y quiero que sea ella. Y solamente ella quien me responda. Y no me puede decir, Oscar, es que yo me tocó la parte de recursos humanos, de finanzas, como que a mí no me preguntes. Pues mira, estoy de antojo. Quiero que seas tú, porque aquí pone que tú eres autora de este trabajo. Que me respondas a esta pregunta de finanzas. ¿Por qué das este dato? ¿Por qué dices que a tres años va a ocurrir esto? ¿Vale? Competencia y conocimiento en todo el trabajo. ¿Vale? El proyecto se presenta en cada institución. Y se que ya os ha contado Luis Almeida, que obliga, obliga a presentar de manera presencial. O sea que ya digo, si alguno está en España, tendrá que ir a Lisboa. Y si alguno ya está al otro lado del charco, tendrá que volar para llegar a Lisboa. ¿Vale? Pero hay que presentar allí. Y pan, EUDE, el propio EUDE o la Universidad Rey Juan Carlos, contemplamos la opción de presencial o contemplamos la opción de online. La presentación es pública y formal. Pública y formal. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que el día de la presentación no podría ir con gorra. Hablamos de atuendo formal. No hace falta que expliquemos qué entendemos por atuendo formal. ¿Vale? Y atuendo formal es online. Si defiendes desde Caracas y el horario que te han puesto de presentación, resulta que allí son las 4 de la mañana, pues resulta que no sales con las pantuflas, el pijama a defender tu proyecto final. No, no. ¿Qué ha ocurrido, eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? Con las legañillas, eh? ¿Vale? O sea que la presentación es totalmente formal. Es más, es más, hemos hecho la consulta a ISEC, a ver, y a Rey Juan Carlos a ver qué opinan sobre ellos. En EUD yo valoro mucho, hombre, no los proyectos sorteras, pero sí los proyectos en los que cuando abres la puerta, ya el ambiente creado te dice algo. Aquí se va a hablar de licores, aquí se va a hablar de quesos, aquí se va a hablar de nueva tecnología, aquí se va a hablar de medios de comunicación, aquí se va a hablar de algo que transmite tranquilidad, porque estoy oyendo una musiquita, estoy oliendo algo, eh, que me transmite paz. ¿Eh? ¿Vale? Tenemos 20 minutos. Cuanto antes se enganchemos al tribunal, muchísimo mejor. La presentación es pública. Yo sé que luego os amenazáis entre vosotros y hacéis pactos secretos, eso sí, yo nunca llego a enterarme, ¿eh? Para que no vaya, ¿eh? Compañeros vuestros, ¿eh? A las vuestras, y así nos ponemos nerviosos. Pero como yo soy muy malo, lo que hago es que a gente de otras convocatorias, ¿eh? Les animaré a que vayan a ver las vuestras. Igual que os animo a que en el mes de septiembre vengáis a ver las de vuestros compañeros del mes de octubre. Vais a aprender muchísimo. Las preguntas, las exposiciones, manejar... Esto, lo he dicho antes, esto es como un escenario. Esto es como un escenario. Daremos algún curso, ¿eh? De presentaciones eficaces, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, e incluso lenguaje audiovisual. ¿Vale? Pero ya digo, todo esto no es fruto de la improvisación. ¿Eh? ¿Y qué hago el próximo día? ¿Me siento? ¿No me siento? ¿A quién miro cuando hable? Gente que te está contando el proyecto y está mirando a la pantalla y dices, tú, si lo has hecho ese, lo tendrás que saber. ¿Por qué no me mira a mí? ¿Que soy el interesado en que me cuenta el proyecto? Pues no, son vicios. De forma que, como no me he puesto delante de nadie, nadie me ha criticado. Ser muy críticos. Si antes hablaba de que el tribunal va a venir con pinturas de guerra, los más malos tendréis que ser vosotros mismos, vuestros compañeros. Oye, mira, la presentación es muy cursi. La presentación tienes demasiadas transparencias. A la presentación le sobran datos. A la presentación le faltan datos. A la presentación le faltan imágenes. A la presentación que estás haciendo le sobra velocidad. Tú hablas muy deprisa y el que viene detrás habla muy despacio. Tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. ¿Vale? Yo cuando llego a un proyecto, yo hago lo siguiente. Pongo mi cartera encima de la mesa. Y cuando termina el proyecto, si lo que me han contado me invita a invertir, para mí ese es un buen proyecto fin de máster. Si dices, no, no me atrae, no me dice nada. Algo me dice que esto no va a salir adelante. Ese no es un buen proyecto de máster. Tiempo de exposición, 20-30 minutos. Después de 1.500 horas de trabajo. Decidir qué cuento. Esa es una labor de muchas horas. Todos tenéis el problema. ¿Ya? Cuando yo soy una seña. ¿Tiempo? ¿Ya? Sí. ¿Qué te salió en los ensayos? Es que no he ensayado. Ah, que te vienes a jugarte tu proyecto final, que te ha costado tantos miles de euros, que te has venido desde Bogotá a hacerlo, y no has tenido la precaución de ensayar el tiempo, cuando tenías 20 minutos, hay que ser muy torpe. Hay que ser muy torpe. Pues alguno lo hará. Ensayarlo y ver qué entra y qué dejamos fuera. No se trata de contar todo. A lo mejor hay un aspecto que yo considero menos relevante, pero que luego en la defensa me hacen una pregunta y puedo sacar toda esa información que tenía en la recámara para justificarlo. Oiga, es que usted eso que me está preguntando, en la páginas 77 y 78, o en los anexos, publicábamos una encuesta donde la encuesta salía qué. Ah, vale, perfecto. Eso es conocer un trabajo. La defensa, insisto, cuenta en la nota final. He visto trabajos con una presentación discreta, pero que luego los miembros del jurado, cuando lo han defendido, te das cuenta que de verdad lo conocen. Que de verdad lo sienten. O gente que llevaba una presentación bien, buena, muy ensayada, perfecto, pero que les faltaba empaparse. Que no se habían metido en la piscina. Y en el momento que metías un poquito los deditos, eso se deshacía como los terrones de azúcar. ¿Vale? Prepara el escenario. Bueno, pues lo hemos hablado. Rol académico y rol empresarial. Y ojo, el tribunal tiene plena competencia, tiene plena competencia para evaluar un proyecto. Espero que nadie cometa la torpeza de no asumir una mala calificación. Espero que nadie tenga la torpeza, porque sería una torpeza auténtica. ¿Vale? Que a partir de ahí el tribunal puede haberse equivocado. Bueno, pues empleamos los cauces administrativos necesarios para reclamar nuestra nota. Pero la educación, ¿eh? En un acto académico formal no se pierde bajo ningún concepto porque podría ser motivo de expulsión, sintiéndolo mucho. ¿Vale? No he tenido ningún problema una vez. Hace muchos, 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 muchos años. Pero solo una vez. Pero bueno, también es nuestra obligación indicarlo. Y ya digo, y unificar estilos. ¿Eh? Unificar estilos. ¿Vale? En ese sentido, cuando vayáis montando los grupos o cuando vayáis montando los proyectos, bueno, pues ya digo, a lo mejor aquellas personas que en clases pongan mejor, pues que ya digo, pues que ayudar, ¿eh? Nosotros ya digo que también haremos algún seminario. Pero esto es algo que se aprende. Esto es algo que se maneja. ¿El tribunal? Pues, por ejemplo, en el caso de UDE somos dos miembros. En el caso de los tribunales universitarios son tres miembros. Algunos de nosotros estaremos presentes. Pero tenemos... ¿A quién UDE? Para títulos propios dos o tres. Dos o tres. El año pasado fueron dos. Siempre habían sido tres. Este año no sé muy bien cómo va a ser. En la universidad, ya digo, que son profesores de la universidad, que no vamos a conocer y nos invitarán a algún miembro de UDE en calidad de tutor. Que vamos a tener voz, pero no vamos a tener voto. ¿Vale? Es decir, que cuando salgáis, a lo mejor podemos justificar por qué alguna cosa no ha salido del todo como queríamos, pero no podemos participar en el voto final. Buscamos proyectos sólidos y hay apuntado pues un dato, un dato muy duro, muy duro. En la vida real, sólo dos, sólo dos de cada diez proyectos salen adelante. ¿Vale? Lo veis, no tenéis nada más que pasear por la calle y vais viendo. ¿Ayer aquí no había una peluquería? ¿Aquí no habían abierto una tienda de fotocopias? ¿Aquí no habían abierto el otro día un cartel que podía asesoría legal, laboral, contable? Y ya no están. Ya digo, dos de cada diez y este es el momento de poner las raíces y unas raíces sólidas. Si empieza bien el trabajo, si empieza bien el trabajo, va a ser muy difícil que nos lo tumben. Pero si empezamos con unas raíces flojitas se nos puede ir a hacer garete. Presentarlo todo con lógica. Lo que buscan en lógica. El primer año vamos a tener unos beneficios de cinco millones de euros. Venga, chavalote, ¿eh? Cuéntame cómo se hace eso que ni vamos. Lógica en los resultados. Lógica en los resultados. ¿Vale? Centraros en lo esencial. Centraros en lo esencial. Ya digo, saber ir condensando poquito a poco hasta quedaros con un proyecto así muy chiquitito pero donde esté todo lo más importante. Que luego, para abrirlo, ya tendremos tiempo a medida que nos vaya demandando el tribunal. ¿Vale? Lo hemos hablado que si es en grupo todos los miembros estén capacitados. Y por último, una frase que me parecía importante. En los tribunales no buscamos que el alumno pase por el proyecto fin de máster. Buscamos que el proyecto fin de máster pase por el alumno. Lo digo en serio. Lo digo totalmente en serio. Cuando llegue el momento final yo me pegaré con alguno de vosotros por la nota. Es que la nota me puso Paolo Lombardo. No estoy de acuerdo. Me da igual la nota. Me da igual la nota. Pero sí me preocupa el proyecto final. Porque eso sí va a ser la señal y cerro un poquito cómo empezamos. Donde vais a demostrar que todo lo que aprendimos, todo lo que os enseñamos ahora mismo, bueno, pues sabéis aplicarlo. Para el anteproyecto que ya hemos fijado fechas. Lo tengo aquí apuntado. Decíamos que el 9 y 10, el jueves 9 por la mañana y el viernes 10 por la mañana. Veremos si hacemos también alguna por la tarde. La gente de recursos, la gente de marketing y la gente de comercio venís a contarnos vuestra idea. Eso ya lo mandamos, ¿no? Ese correo lo mandó María. El MBA es el 23. Sí, 23 y 24. 23 y 24 MBA y 9 y 10 marketing, recursos humanos y comercio, ¿vale? El orden le pongo yo. ¿Vale? El orden le pongo yo. Si luego con algún grupo tengo que negociar, negocio, ¿vale? Pero le pongo yo. Porque si no, esto es un caos. Lo que quiero es que pues la hora de llegada o es como van llegando los grupos. Lo que necesito es, ¿y si no es falta algún delegado? ¿Algún delegado falta? Sí, bien. Te puedes hacer tu cargo, ¿vale? ¿Y en los executives tenéis delegados? Sí, vale. Bueno, pues necesito que los delegados la semana que viene me pasen un listado de la gente, de la relación de personas que hay en cada grupo y si van a hacer título propio y con qué universidad. Que ya digo, bueno, pues en este caso será individual. Miento, título oficial. Y si es título propio, ¿quiénes van a conformar esos grupos? ¿Vale? Y en función de ello yo monto los grupos. Ok, bueno. Tocando este tema, en mi caso yo voy a tomar la oficialidad de ISEC, pero preferiría, si es que es posible, hacer el proyecto hacer el examen final. ¿Se podría? No. ¿O tengo que hacer a fuerza el examen final? No, no por una razón muy sencilla, porque no te vale el mismo proyecto para... Claro, pero podría hacer los dos proyectos. O sea, finalmente tengo un año para hacer el de ISEC y durante este año podría trabajar sin problema en el proyecto de fin de máscara. ¿Tú sabes lo que me pides? Sí, un poco. Sé que significaría mucho trabajo, sin embargo, pues como usted mismo lo ha dicho. Yo estoy seguro que es una idea de la que te vas a arrepentir tarde o temprano. Tal vez, pero ¿por qué no? Porque serías la primera en 21 años de historia. Sí, pero... Serían 3.000 horas de trabajo. Bueno, pero es que los tiempos lo permiten. Tendrías que hacerlo entonces en grupo. Sí, en grupo. Vale, perfecto. ¿De cuánto es bueno el mínimo? A ver, eso de tema no lo hemos hablado. Yo creo, es decir, grupos de 3 personas, yo he puesto ahí en algún momento entre 3-5 personas. Si tiene que ser algún grupo de 2, tampoco pasa nada. Ha habido gente que ha planteado, oye, por circunstancias muy personales, aunque sea título propio, yo quiero hacerlo solo. Lo estuve hablando este tema con uno de los grupos del MBA y di las razones. Lo primero, porque pretendemos, la verdadera razón es porque pretendemos y creo firmemente que el proyecto es una ocasión magnífica para hacerlo para hacerlo en grupo. Pero a partir de ahí, porque la capacidad que tiene UDE es finita. No podríamos hacer 120 proyectos en una convocatoria en calidad individual porque no podemos atenderlo. Pero ya digo, una vez conformados los grupos, si alguien tuviera una razón especial, podríamos considerarlo, pero no me comprometo a probarlo. Lo que me tenéis que entregar la semana que viene es un documento con dos hojas es más que suficiente donde aparezca el título que puede ser tentativo si alguien, a nivel individual o en grupo no se pone de acuerdo porque tiene dos ideas y las dos le rondan la cabeza, podría presentar las dos y el tribunal podría ayudarle a valorar cuál gusta más, cuál guas tú menos, cuál gusta menos, cuál tiene más ventajas y desventajas. ¿Vale? Diez minutos son los que vais a tener de presentación. Diez minutos empiezan las dificultades. Diez minutos. En ese documento escrito tendréis que enumerar los componentes, decirnos si va a ser modalidad oficial o propio, partir la situación preliminar. Voy a montar lo que he dicho antes, es un restaurante. Cuéntame por qué un restaurante. ¿Vale? Qué objetivos generales y específicos me planteo pero que sean cuantificables. Descripción de los obstáculos que me puedo encontrar. Y por último cronograma de actividades. Con eso me sobra y me basta. Y a partir de ahí los días 9, 10, 23, 24 venís aquí con vuestra presentación diez minutos y nos demostráis que ahí hay proyecto. ¿Vale? Y con eso terminamos. Gracias. 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 Gracias.